En la institución educativa José María Córdoba en Jumbo Valle, el ministro TIC Diego Molano Vega entregó cerca de 3.000 tabletas a los estudiantes de este municipio. Para el presidente Juan Manuel Santos, el Valle de Cajua tiene prioridad y hoy estamos en Jumbo, transformando Jumbo con la tecnología, llevando internet, porque internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza y generar empleo. Hoy estamos entregando más de 3.000 computadores y 3.000 tabletas que hacen de Jumbo un ejemplo en el uso de la tecnología para la educación. Estas tabletas hacen parte de la estrategia Nativos Digitales, que consiste en garantizar que las administraciones locales inviertan en tecnología. Hoy el municipio de Jumbo va a estrenar 3.000 computadores portátiles. Al municipio de Jumbo aportó un computador y el programa Computadores para Educar notó un computador por cada computador que compramos. De igual forma, el ministro Diego Molano Vega inauguró el punto video digital de este municipio, dotado de conectividad a alta velocidad y con equipos de alta tecnología. Estamos trabajando justamente para que todo el departamento en este gobierno del presidente Santos se transforme en un departamento digital.